Los creadores de Sixteen y el reality de Strike Kids Llega a nosotros A2K, América to Korea Un programa de supervivencia que destacaría entre los demás programas de supervivencia de K-pop Porque esta vez, las concursantes serían occidentales Sí, esto ha sido totalmente disruptivo Pero hoy no solo hablaremos de cómo ha cambiado la industria con este proyecto Sino que analizaremos su sistema de selección de la alineación final Todos sus dramas y polémicas Mujeres Lobo, Latinas y las Gemas del Poder Todo esto y más en el capítulo de hoy Recuerdo que a comienzos de este año se dio a conocer la noticia de que JYP Una de las empresas top 3 del K-pop Se estaría aliando junto a Republic Records Ya saben, el sello discográfico de artistas como Nicki Minaj o Taylor Swift Esta alianza se dio con la finalidad de lanzar un reality para crear un global K-pop kill group Con idols occidentales Por eso el nombre, América to Korea Hoy estoy tan exagerado para anunciarles el mayor proyecto para mí y para JYP Entertainment Había muchas preguntas en ese momento Y sobre todo mucha curiosidad por esta propuesta Porque sí, en ese entonces sonaba surreal que una top 3 debutara un grupo de estas características Pero mi gente, claro que sí era real y sucedió en julio de este año A2K fue lanzada al público Que suene, que suene Entonces vimos a JYP hacer chistes malos continuamente al staff Y entre todos ellos solo se reía una persona Por cierto, hoy me siento muy listo porque Pregunta seria, ¿por qué la sala del casting se llama JYP Hiro? Y como todo buen reality de supervivencia Nos ha dejado sufriendo Porque eso sí Hubo trama Mucho trama Demasiado trama A2K ya hasta parecía una telenovela brasileña ¿Y qué puedo decir? Nosotros felices porque para eso vemos estos programas Para sufrir La modalidad del programa era simple JYP viajaría por varias ciudades de Estados Unidos en sus coches de lujo Asistiendo a diversos castings para seleccionar los talentos que participarían en el reality Y entre tanta chica Disney Channel JYP terminó eligiendo 11 participantes a quienes les dio un collar Este collar es importante Como pueden notar, tiene 4 ranuras vacías Ya que al entrar al bootcamp Las chicas pasarían por 4 pruebas diferentes Y por cada prueba que aprobaran JYP les concedería una gema Entonces estaba la gema del baile, la gema del vocal, la de estrella de calidad y la de personalidad Y como ya se imaginarán Para lograr ir a Corea Ellas debían reunir las 4 gemas del poder Igual había una condición Y es que si fallaban las primeras misiones Tendrían la oportunidad de conseguir todas las gemas en la última ronda del bootcamp Esto solo se demostraban dar mejoras Este sistema fue similar al de Nishiproject Otro reality de JYP que se hizo en Japón Tanto para un grupo de chicas como para uno de chicos Pero además del collar había otro detalle importante Cuando JYP había seleccionado a las 11 participantes Él nos reveló que el número de chicas que irían a Corea no estaba definido Prácticamente eso fue una buena noticia Porque eso significaba que todas las 11 podían lograr debutar Por lo que las chicas no tenían que competir entre ellas Muy por el contrario Podían ayudarse entre sí para que todas lograran pasar el bootcamp Y esto mi gente se agradece Este detalle hizo que ellas se quitaran ese peso de encima Y es por ello que la competencia transcurrió de forma amena Promoviendo el compañerismo en el grupo desde el predebut Pero no todo en esta vida Es de color rosa Y obviamente no todas las 11 lograron debutar Algunas de ellas se quedaron en el camino Y aquí fue donde empezamos a sufrir La primera en salir fue Misha Salkin No había duda en que Misha tenía talento En su audición JYP le dijo que podía convertirse en una estrella Pero Misha nunca se sintió confiada de esto Por ejemplo En la primera ronda, la de baile Misha no fue capaz de mirar a JYP a los ojos mientras bailaba Todo el tiempo estuvo viendo así un punto fijo en la pared Así que a pesar de que bailara bien En su rostro se veía incomodidad Por lo que perdió aquella gema En la ronda del vocal se le olvidó la letra de la canción Así que al final del bootcamp Misha solo tenía dos gemas Su salida fue triste porque ella fue la única que no pasó el bootcamp Se sintió cruel verla sola del otro lado Viendo a sus compañeras sabiendo que fue la única que no lo logró La siguiente en irse fue Misha Tenme un segundo por favor Melissa Cadas es una cantautora estadounidense Que además ha sido actriz ya que participó en Take Not Una comedia musical Ella nos contó que a través de la música Ha expresado sus vulnerabilidades Una de ellas fue su mala relación con su padre Durante el programa vimos cómo esto afectó a Melissa Su padre la mantuvo en secreto a su familia Lo que la hirió Y gracias a su historia pudimos empatizar con ella desde el primer momento Aquello es lo que hace que su música sea hermosa Porque se siente real Porque ella siempre se mostró transparente Sin temor a sacar a la luz las heridas que lleva consigo En una ocasión nos cantó uno de los temas que ella escribió en ese momento En que decidió desahogar todo ese dolor que llevaba consigo Y esa canción fue You choose to leave a secret a secret ¿Esto te ayudó emocionalmente? 100% Estaba tomándolo dentro por tanto tiempo Lo lanzando a través de la música No podía incluso describirlo Es realmente ayudó Me ayudó a crecer Aquel momento diría que fue uno de los más descarradores del programa Porque conoces la historia y mientras escuchas la letra Duele pensar que Melissa solo tenía 13 años cuando la escribió Melisa había logrado pasar el bootcamp para ir a Corea Pero el día del viaje no estaba con las chicas Recuerdo que cuando no la vimos con ellas Estuvimos bromeando con que Melisa se les había olvidado en el aeropuerto Hasta que llegó la fatídica noticia GYP nos contó que Melisa se había salido del programa por decisión propia Fue una lástima porque su voz hubiese sido muy valiosa para el grupo Igual esperemos que su futuro brille porque Melisa Cadas tiene todo el material para ser una gran artista Melisa y Misha fueron las dos participantes que no pasaron el bootcamp Que fue la parte del reality que se realizó en Estados Unidos Las demás tuvieron la oportunidad de viajar a Corea para seguir con la fase final del concurso Allí las chicas debían preparar una serie de presentaciones Y de acuerdo con su desempeño en el escenario Se decidiría quienes debutarían y quienes serían eliminadas El número de chicas que debutarían era indefinido Por lo que podrían ser todas Así como solo podían ser tres o dos Lastimosamente no todas lograron debutar La primera en irse en esta fase fue Yuna Esa Yuna no, habló de la Yuna mexicana Ella, Yuna González El día de las audiciones Yuna llegó a última hora Como buena latina Hola, te aviso que llegaré un poco tarde Porque así soy, gracias Más adelante se nos revela que ella había llegado tarde Porque le informaron a último minuto que cumplía con el rango de edad para aplicar Yuna nos contó que desde pequeña le gusta bailar De hecho se inscribió en el grupo de baile de su escuela Pero como allí no la dejaban bailar K-pop Ella abrió otro grupo de baile, esta vez de K-pop Además de K-pop su pasión es la moda En una de sus presentaciones nos sorprendió con una alfombra roja Donde colocaba envis y luego mostraba los diseños hechos por ella misma Replicando los vestuarios de las idols Pero a pesar de haber pasado el bootcamp A Yuna parece que le afectó el haber llegado a Corea Perdió su confianza Y eso se mostraba en sus presentaciones al punto en que en una de ellas dejó de cantar Fue descalificada después de haber quedado en último lugar por dos rondas seguidas Pero sin duda, los dos casos más tristes Fueron los de las dos últimas participantes Que fueron eliminadas en la ronda final Hablemos de Cristina López ¡Ah! Me duele Me quema Me lastima Cristina fue castigada en Atlanta Allí se presentaron muchas chicas Pero JYP aún no lograba encontrar alguna que valiera la pena De hecho ya se estaba rindiendo hasta que llegó la última participante Cristina Sus padres son cantantes y raperos Por lo que Cristina nació con la música Y en el K-Pop encontró su pasión que es bailar Ella le enseñaba los bailes a sus amigos Quienes le animaron a abrirse un sitio web y un estudio Lo que fue todo un éxito 18 años tiene apenas Y ya es la dueña de una academia de K-Pop A pesar de que en su audición mostró que aún le faltaba mucho por mejorar Cristina fue de las chicas que mostró más mejoras en todos los ámbitos durante A2K En la ronda de baile, por ejemplo, ella fue la que obtuvo el puesto número uno Y eso que se presentó con sneakers Y aunque los vocales eran su punto débil, en la última ronda del bootcamp demostró lo lejos que podía llegar a costas del trabajo duro Aquella presentación fue de las más épicas, por cierto 15 horas antes del show, Cristina colapsó Se sentía tan mal que se la tuvieron que llevar al hospital Y de alguna forma se las arregló para llegar a tiempo para la presentación en alto outfit Y así literalmente darlo todo en el escenario Su error fue en la última ronda El escenario la puso demasiado nerviosa Y aquello dio a entender que no estaba lista aún para este Por lo que al final no quedó elegida Pero si esto de por si no es lo suficientemente triste Déjenme hablarles de Gina Gina de Boschere fue el peso pesado de las aplicantes Antes de E2K, ella ya era reconocida por sus videos bailando en YouTube Y además tenía música en Spotify Por lo que fue descubierta por JYP Entertainment Donde audicionó y entró como trainee por un periodo de 8 meses Gina dijo que ha conocido a Twice, a Itzy, a Stray Kids Mejor dicho, ahí humildemente Es curioso porque durante las presentaciones de Gina El que estaba nervioso era JYP Porque ella estaba allí dando la cara por su empresa Gina tiene todo el material de una hace, baila, canta, tiene personalidad Y además rapea Teníamos tanta fe en Gina Yo ya me la imaginaba siendo la bestia de Hyunjin y de Chuhua Mientras se comunicaban ladrando Pero creo que estas expectativas tan altas en Gina Fueron las que le jugaron en contra En su última presentación, Zumi le dijo que había sido decepcionante Gina recibió duras críticas ese día Y lo más triste fue cuando la escuchamos pedirle disculpas a JYP Por haberlo decepcionado Quiero pensar que JYP sabe que tanto Gina como Christina son unas joyas Él les concedió el puesto como trainee en su empresa Por lo que he llegado a pensar que tiene planes más grandes con ellas en el futuro Algo similar al caso de Cherion Que no fue seleccionada en Sixteen para debutar en Twice Pero más adelante la vimos cumplir su sueño en Itzy Dato random Gina ha hecho su debut en solitario Dejo el link en la descripción Ahora que pasamos los momentos ad Es hora de hablar de las chicas que sí quedaron seleccionadas Y empecemos con una de las favoritas del público Camila Camila Valdez nació en España y tiempo después se mudó a Cuba Así que además del inglés sabe hablar español y francés Oh la la Camila de hecho ya tiene un historial con varios survival shows En el 2016 por ejemplo se presentó en La Pois Junior junto a su hermano Y ambos llegaron al top 3 Antes de It2K ella vivía en Canadá Pero viajó a Dallas Porque ella quería interpretar tala tala de Itzy O sea, todo tenía que ver con el lore Camila nos contó que estaba estudiando enfermería Pero su verdadero sueño era cantar Uno de mis momentos favoritos fue su presentación de rap Que preparó ella misma Donde rapeó en 3 idiomas diferentes Podríamos decir que Camila tiene potencial de all-rounder Ronda con ronda Ella no paraba de sorprendernos Destacaba en cada cosa que hacía Es decir, es buena en todo Realmente es una chica multitalentosa Es que no por nada Ella fue la primera en lograr reunir todas las gemas JYP una vez hasta le dijo que si pudiera Le daría más gemas aún Guarden estas palabras Camila será el title en el futuro Kendall Evelyn Llamó la atención desde un inicio por su visual cute Ella es de Texas Tuvo la oportunidad de ir a un programa de inmersión de K-pop en Corea Donde incluso logró hacer performance en público Ha hecho ballet, jazz, teatro musical Y más Debido a que toda su vida se la ha dedicado a cantar y bailar Kendall también fue una de las que presentó varias mejoras durante el programa En el Envita Universe la vemos pintar en una sala de arte Porque a ella también le gustan las artes plásticas Lo que más la destaca es su personalidad Desde un inicio demostró lo bien que sabe manejar sus expresiones al bailar Y además tiene una elocuencia innata En un capítulo estuvo hablando un rato frente a todos sin dudar una sola palabra Mientras le hacía un collar de perro a JYP Ay, gracias, gracias ¿Te gustan? No Pero lo importante es El detalle El detalle, gracias Lexus Pan, quien es étnicamente monk Nos dio alto momento drama cuando contó su historia de cómo fue entrenada como bailarina por 12 años Practicando ballet desde los 4 Pero renunció porque se dio cuenta que realmente seguía esa trayectoria por presión de su madre Lexus es la pel de la vida real Pero a pesar de tener toda una trayectoria en el baile En cuanto al canto ella no tuvo un entrenamiento previo Por lo que mostraba algunos errores al cantar JYP le dijo que su problema era que cantaba muy rígida Pero lo que JYP no sabía es que Lexus era Lily Byas Claro que tantos años de entrenamiento en el baile Iban a mejorar su habilidad en el control de su cuerpo Y esto nos lo demostró cuando nos presentó God's Menu The Stray Kids Sus expresiones, la energía y la fuerza con la que baila Hace que te entretengas todo el rato viéndola Uno de sus momentos más icónicos fue cuando estaba bailando una pieza de ballet Tanto alta presentación Cuando de la nada se va del escenario Y luego vuelve para bailarnos una versión de pop con ballet Fue inesperado Seguimos con Savannah Collins Como esa canción de Only One Of Y primero advertencia porque Savannah tiene la habilidad de convertir a la gente en Savannah Byas Y si no me creen a mí, pregúntele a Somi Savannah practicaba gimnasia desde los 7 años Debido a esto ella puede pararse de manos Pero gracias a una lesión tuvo que dejar la gimnasia Aquel evento redireccionó su vida al K-Pop En su audición, JYP le dijo que estaba menos preparada que las demás participantes Pero le dio otra oportunidad cuando supo que ella rapeaba En el NBA Universe, Savannah es la chica que practica gimnasia pero se cae Y ahí donde ven de dramática esa parte me da gracia que las demás miembros se rieran al ver esa escena Con 13 años el siguiente miembro en debutar fue Kaylee Cuando Kaylee se presentó ante JYP en la audición Él la miró y le dijo ¿Y yo tengo cara de qué? ¿De orfanato? Claro que la primera impresión que Kaylee nos dio fue Está chiquita, hay que cuidarla Y definitivamente está chiquita, hay que cuidarla Pero Kaylee Se los juro Esa chica es una caja de Pandora Al momento de su casting, ella reveló que era autodidacta Y que apenas llevaba una semana de entrenamiento de canto y un día de baile Solo eso bastó para dejarnos con la boca abierta porque realmente lo hizo muy bien El potencial de Kaylee nos hizo entrar en una discusión sobre si deberíamos apoyar su debut o no Especialmente después de haberla visto llorar por no lograr conseguir una de las gemas Pero ella sabe que muchos la infravaloran por su apariencia Y por ello se ha encargado de mostrarnos su lado rudo Como cuando lució su cinturón rojo y nos hizo una versión taekwondo de Icy de Itzy Y como cereza del pastel, literalmente Kaylee sacó una cereza negra Que es el dulce más ácido de los Estados Unidos Y se lo comió tranquilamente Aquí es donde Kaylee le invita a uno de estos dulces a JYP Pero él se niega Y las chicas le dicen Gallina, gallina Por lo que él termina excediendo y escupiéndolo de lo ácido que era Estamos de acuerdo con que el plan de Kaylee no solo se termina en debutar en Bisha El verdadero plan de Kaylee es ser la próxima CEO de JYP Ahora seguimos con Kaylee, mejor conocida por los eruditos como Karol G Pero su nombre real es Kiera García Si hablamos de primeras impresiones, Kaylee fue la participante que menos nos convencía Es decir, no dudábamos de su talento pero había algo en ella que no nos dejaba conectar Con el pasar del tiempo Kaylee se fue abriendo más y más Entonces descubrimos que le gustaba el baloncesto y que realmente canta muy bien Su punto más especial fue una vez estando en Corea cuando se quitó todos los filtros de encima Y fue honesta con nosotros mostrándonos lo mucho que se estaba esforzando Porque aquel realmente era su sueño Quiera García tiene 16 años Desde que tenía 6 empezó una banda con sus hermanos Inicialmente hacía música cristiana pero recibió ataques de bullying por esto Kaylee es más que una cara bonita, ella sabe tocar varios instrumentos Desde la guitarra, la batería, el violín y el piano Ha compuesto algunas canciones, en su canal de YouTube pueden encontrar algo de su música Y un miembro que sepa componer es un aporte valioso para un grupo Entonces la alineación fue elegida Camilla, Lexus, Kendall, Kaylee, Savannah y Kaylee Ellas 6 formarían el grupo Picha Cuyo nombre no oficial de su fandom es Las Bichotas Su tema pre-debut fue Universe, una canción muy linda si se toman el tiempo de traducir la letra Y aunque es una decepción la cantidad de hate que han recibido todas las miembros Para quienes nos tomamos la libertad de seguir el reality Es todo un orgullo ver como Universe es número 1 en la lista Billboard de Estados Unidos Y eso, que esté solo el pre-debut Este grupo ya está dejando una huella disruptiva en la industria al ser un grupo global Así que podríamos decir desde ya que Bicha es todo un éxito Y mientras sigan trabajando duro A estas chicas les espera un futuro brillante Vamos a tomar unos segundos para agradecerles por todo su apoyo Porque hemos llegado a los 100.000 suscriptores También les invito a pasar por Sol, mi libro en Wattpad Que ya está siendo todo un éxito en la Tierra Media Si quieren ver más de mi contenido pueden pasar por mi video anterior O por mi segundo canal donde estuvimos leyendo teorías de los Sembel Un grupo formado por exmiembros de Luna Gracias por ver hasta aquí ¡Adiós!